Intro Hola que tal amigos de Youtube mi nombre es Saúl El dia de hoy vamos a traerles un nuevo capitulo de lo que es este curso de Power Builder Bueno chicos el dia de hoy vamos a estar viendo lo que seria un tema muy importante El cual es la estructura secuencial El dia de hoy vamos a estar viendo que es la estructura secuencial Vamos a hacer unos 3 ejemplos asi bien cheveres Para que veamos como que se aplica la estructura secuencial Y vamos a ver lo que es su definicion y todo esto Y vamos a comenzar primero a ver que es la estructura secuencial Vamos a entrar en un momento cultural y vamos a ver lo que es la estructura secuencial La estructura secuencial son aquellos algoritmos que ejecutan instrucciones en forma consecutiva Es decir uno detras del otro hasta finalizar el programa Con instruccion me refiero a una linea de codigo que realice una accion concreto Y asi seguida de otra y de otra y de otra Y bueno un algoritmo tambien se describe en 3 partes Un algoritmo primero tiene sus entradas Las entradas son los datos que necesitamos para poder ejecutar el programa Son aquellos valores que nos da el usuario por asi decirlo Y a partir de eso tenemos que hacer un proceso Y el proceso es el segundo Que vendrían a ser las acciones y los calculos que vamos a realizar con las entradas O con esos datos que nos dio el usuario Y la salida simplemente seria el resultado El resultado que vamos a obtener de ese proceso a partir de las entradas que nos dieron Bueno este seria el ciclo más que todo de un programa se podría decir No necesitamos nuestras entradas, nuestros procesos y nuestras salidas A continuación vamos a ver unos 3 ejemplos bien fáciles Vamos a comenzar desde lo más fácil y hasta un poquito Ni siquiera se podría decir que es difícil Un poco difícil nada mas Asi que vamos a comenzar con el primer ejercicio El primer ejercicio mia Ese es un ejemplo bien simple El enunciado es Dado dos numeros enteros Hallar la suma Bueno primero tenemos que tener ya esa buena costumbre De realizar primero un analisis de lo que vamos a realizar Y despues marcar nuestras entradas, nuestros procesos y nuestras salidas Para asi no complicarnos la vida y hacerlo mucho mas facil En este caso nuestro analisis seria Que para la solución de este problema Nosotros requerimos que el usuario ingrese dos numeros en el sistema Y bueno y el sistema obviamente va a realizar este calculo para hallar la suma Y en este caso tendriamos que definir nuestras entradas Las entradas van a ser esos dos valores que nos den En este caso el numero 1 y el numero 2 Para realizar la suma Y el proceso vendria a ser esa suma La suma del numero 1 mas el numero 2 Y la salida vendria a ser el resultado Esa suma que hemos obtenido a partir de esas dos entradas Asi que vamos a ir a Power Builder Y vamos a ver como podriamos ejecutarlo Y bueno chicos aqui estamos en Power Builder Yo simplemente ya tengo los 3 ejercicios que vamos a hacer aca Ya los tengo aca bien diseñados para que no perdamos mas tiempo Lo unico que he agregado son cajas de texto Como ya lo he explicado en tutoriales anteriores Como se llaman y donde lo puedes encontrar Bueno lo primero que tenemos que hacer es definir nuestras variables Las dos entradas que tenemos que obtener a partir del usuario Y realizar el calculo Vamos a ir a nuestro boton calcular Y le vamos a dar doble clic Y lo primero que tenemos que declarar son dos variables de tipo entero Integer Vamos a poner Integer Num1, numero2 Y tambien tenemos que tener una tercera variable Que va a realizar ese calculo La cual vendria siendo la suma Vamos a poner con la letra S Y luego tenemos que obtener estos valores De nuestras cajas Todo lo que ponga en la caja tenemos que obtenerlo Y guardarlo en nuestras variables Vamos a ir a nuestro boton calcular Y vamos a poner aca Vamos a poner que numero1 Va a obtener el valor de quien De sl num1 Punto text Este es el valor que yo le puse Aqui a mi caja de texto Sl en la propiedad name Al nombre de control Sl numero1 El otro numero2 Y al ultimo le puse Sl suma Vamos aca Y como pueden ver Aca me dice que Esto no es el tipo de dato Que esta esperando Porque el numero1 Nos damos cuenta Que es un numero entero Y lo que Representa la caja de texto Se podria decir Que es una cadena Asi que vamos a convertir Esta cadena A un numero entero Y poder guardarlo En nuestra variable Numer1 Como ya saben Simplemente lo ponemos Entre paréntesis Y ponemos Antes del control Ponemos la palabra Integer Integer Y con eso Ya lo estaríamos Convertiendo en entero Y para el siguiente valor Simplemente vamos A copiar todo esto Vamos a cambiar El nombre De nuestra segunda variable Que el numero2 Va a obtener Los valores Que nosotros tengamos En nuestra caja De textbox Numer2 Y luego lo siguiente Seria realizar ese proceso Se podria decir Si no vamos a poner Acá el proceso Esto podria ser Nuestra Nuestra entrada Aunque en realidad Acá ese diria Aparte Porque no es como Parte de la entrada Porque no es lo que El usuario nos estaria Brindando Pero eso Lo hay que poner Acá como entrada En este caso Ya nuestras entradas Estamos poniendo Y nuestro proceso Simplemente seria La suma Que este va a ser igual A non1 Mas numero2 Y con eso Ya terminaríamos Asi que lo unico Que nos faltaria mostrar Seria el resultado En este caso La salida Estas dos barritas Que acá estoy poniendo Son comentarios Asi es como se Escriben los comentarios En Power Builder Estas lineas de codigo Que ven acá No se van a ejecutar Para nada Y si yo lo doy Control S No voy a marcar Ningún error Porque son simplemente Comentarios Asi que Vamos a poner La salida La salida La salida cual seria Que slsuma.text Nuestra caja de textbox Va a ser igual A s Pero como ya saben Que es un numero entero Vamos a convertirlo A cadena Lo ponemos string Y como pueden ver Ya tenemos todo terminado Lo siguiente Sería ejecutarle el programa Y ver que esta todo bien Le vamos a dar Clic derecho Room preview Y como pueden ver Acá tenemos Nuestro primer ejercicio En este caso Vamos a poner Un valor Vamos a poner 2 y 3 Vamos a poner 2 y 3 Y la suma seria 5 Igual vamos a cambiar Otro valor Podemos poner 4 y 56 Como pueden ver La suma seria 60 Bueno Con esto ya hemos terminado El primer ejercicio Asi que vamos a pasar Al segundo ejercicio Que no es tan complicado Pero igual vamos a hacerlo Asi que primero Vamos al enunciado En el ejemplo numero 2 El enunciado es Hallar el cociente Y el residuo De dos numeros Y el analisis Seria casi el mismo Solamente que Nosotros vamos a ingresar Dos numeros Y el calculo Lo que se va a realizar Es hallar el cociente Y el residuo Y nuestras entradas Serian las mismas Praticamente Porque necesitamos Dos valores Lo que seria El divisor Y el dividendo En este caso Vamos a poner Lo que seria El numero 1 Y numero 2 Y luego En el proceso Simplemente haríamos Que N1 Se divida en N2 Para hallar el cociente Y para hallar el residuo Simplemente Aplicaríamos Lo que seria El módulo Para hallar el residuo Ya les enseñare Un capitulo anterior Asi que la salida Simplemente mostraríamos Esos dos valores El cociente Y el residuo Asi que vayamos A Power Builder Y veamos Como lo podremos hacer Estamos en el ejercicio Número 2 Vamos a ir a nuestro botón Calcular E igual Vamos a declarar Variables Integer Num1 Coma num2 Y tambien Y tambien Y tambien Vamos a declarar Una variable Que se va a llamar Acá Se va a llamar El cociente Vamos a poner una c Una c Y tambien El residuo El residuo Cociente Y el residuo Y lo segundo a hacer Seria el proceso El proceso Simplemente Ya saben Que es bien simple Lo primero Que tendriamos Que hacer Es hallar El cociente Que va a ser Igual Al numero 1 Entre el numero 2 Y con eso Hallaríamos El cociente Y el residuo Simplemente Tendriamos Que poner El módulo Como ya sabemos Para ya el residuo Ponemos numero 1 Coma Número 2 Y con eso Ya seria el proceso El ultimo Seria mostrar En cada caja Pero aca No estamos olvidando De que tenemos Que obtener Un valor En estas variables A partir de las cajas En este caso Pondriamos Que el numero 1 Va a ser igual A sl Num1 Punto text Va a ser igual A todo lo que yo escriba En mi caja De textbox Sl Num1 Asi que Lo que vamos a hacer Simplemente Es convertirlo Porque ya saben Que esto Se representa Como si fuera Una cadena Vamos a copiar Lo mismo Vamos a hacer Lo mismo Para los dos Copiamos Y aca Simplemente Pondriamos Número 2 Y de la caja Textbox Número 2 Y con eso Ya tendriamos Nuestro proceso Y las entradas Lo ultimo Seria mostrar Nuestras salidas Vamos a poner Lo mismo Vamos a poner Aca en la parte De las salidas Sl Cociente Punto Text Ya saben Que es igual A string Tenemos que Convertir Ese valor Lo que seria La c El valor Que tenemos En la c Y copiamos Esto Vamos a poner Aca Cambiar el nombre De la caja Vamos a poner Residuo Residuo Y simplemente El valor Que queremos Que queremos Mostrar Es el residuo Y con eso Ya terminaríamos El segundo ejercicio Vamos a probarlo Y vamos a ver Que tal Le damos Click Derecho Room Preview Y como pueden ver Acá tenemos El segundo ejercicio Vamos a ingresar Dos números Vamos a poner Por ejemplo En el primer número Que sea 5 Y en el segundo Que sea 2 Y como pueden ver El resultado Seria el siguiente La división Entre 5 y 2 Es 2 Y lo que sobra Seria 1 Vamos a poner Otro número Por ejemplo Vamos a poner 10 10 entre 12 Es 5 Y en este caso No habría nada No habría residuo Porque no sobraría Nada en la parte Enferior Vamos a poner Otro número Vamos a poner 18 Y igual Vamos a poner 183 Ya Calcular Y como pueden ver El cociente Seria 91 Y lo que sobraría Seria 1 Así que chicos Vamos a pasar Al tercer ejercicio Pero primero antes Vamos a ver Lo que seria El enunciado En este tercer ejercicio Ya es un poquito Ya un poquito Mas complicado Porque estamos uniendo Todo lo que estamos Haciendo ahorita Estamos uniendo La división Y estamos uniendo El módulo Y para al fin Obtener Estos 3 valores Bueno el enunciado Es el siguiente Necesitamos crear Un programa Que nos permita Convertir la cantidad En segundos En horas Minutos Y segundos Osea Vamos a ingresar En una caja de textos Por ejemplo Una cantidad X de segundos Y luego tenemos Que convertirlo A lo que serian Horas Minutos Y segundos Y el análisis Para esta solución Es en este problema Se requiere Que el usuario Ingrese Un tiempo Expresado En segundos Como ya les dije Y a partir De ese tiempo Nosotros vamos a obtener Las horas Minutos Y segundos Nuestras entradas Simplemente serian El tiempo En segundos Que nos van a brindar Y el proceso Seria de que La hora Vamos a obtener A partir del tiempo Que habian puesto En la caja de textos Y vamos a dividir Entre horas Esa hora Es una constante Que ahorita Les voy a explicar En Power Builder El segundo Seria que para hallar El tiempo El tiempo En especifico Tendremos que sacar El módulo Del tiempo Que nos estan brindando Y con la hora Con la hora Quiero explicar ahorita Que son 3600 Si no me equivoco Asi que vamos a pasar Con el tercero Que serian los minutos Los minutos Vamos a obtener A partir del tiempo Que nos hayan brindado Entre los minutos Que nosotros Ya lo vamos a ver Ahorita en Power Builder Porque esos son Constantes Que necesitamos Establecerlo Y el ultimo Los segundos Simplemente hallaríamos Sacando el módulo Entre el tiempo Con el minuto Y las salidas Serian mostrar la hora Minuto y segundo Asi que para explicarlo Un poco mejor Vamos a ir a Power Builder Y les voy a explicar De que trata todo esto Bueno chicos Estamos en el ejercicio Número 3 Y como pueden ver Acá tenemos Nuestro diseño De formulario Tenemos 4 cajas De textbox El primero es SLTiempo SLHoras Minutos Segundos Y nuestro botón Calcular Primero antes que nada Tendríamos que declarar Lo que serian Dos constantes La hora Y el minuto En un minuto Cuantos segundos Hay Ustedes se preguntaran En un minuto Tenemos 60 segundos Verdad Asi que vamos a declarar eso Y lo vamos a declarar Como una constante La constante Es muy diferente A una variable Una variable Como subimos Nombre Lo indica Va a cambiar De valor A medida que van Si el programa En cambio una constante Es un valor fijo Fijo que no va a cambiar Con nada Asi que vamos a poner Una constante Las constantes Se declaran De esta manera Se pone la palabra Reservada Constant Y seguido Y seguido El nombre O el tipo De dato Como las variables En este caso Necesitamos Dos constantes De tipo entero La cual sería La hora Y el minuto Primero vamos a poner Acá lo que sería Integer El primero que se va a llamar Minuto Y va a ser igual A 60 ¿Por qué 60? Porque un minuto Tiene 60 segundos Y en este caso Lo estamos representando De esa manera La siguiente constante Que vamos a necesitar Sería la hora Una hora Si en un minuto Hay 60 segundos En una hora ¿Cuántos habrá? Hay 3600 Simplemente Tienen que multiplicar 60 por 60 Porque son 60 minutos Lo que contiene una hora Y 60 por 60 Serían 3600 segundos ¿No? Seguido a eso Tendríamos que declarar Nuestras variables Ahora si Tenemos que declarar Lo que sería El tiempo Lo que vamos a obtener De la caja de techboard Los minutos Los segundos Y las horas ¿No? Asi que vamos a declarar Todo esto De tipo entero Vamos a comenzar Vamos a poner Integer Vamos a poner El tiempo Que vamos a obtener Vamos a poner Después lo que sería La hora Coma hora Coma minuto Coma segundo Estas serían Las cuatro variables Que vamos a necesitar Seguido a eso Tendríamos que obtener El valor De la caja de textbox Tiempo Si no me equivoco Le puse así Caja de textbox Tiempo Es el tiempo Vamos acá A la variable t Va a ser igual A lo que nosotros Escribamos En donde En sl Vamos a convertir La integer Porque es un valor Entero La variable t Vamos a convertir La integer Todo lo que contenga En nuestra caja De textbox Tiempo Punto text Ahora si Tenemos nuestro valor Lo seguido De eso sería Simplemente Realizar el cálculo Primero vamos a obtener La hora Y la hora Va a ser igual Al tiempo Entre La hora Que nosotros Ya tendríamos Declarada Acá en la parte superior Que es una constante Que va a ser Dividida Entre 3600 Todos los segundos Que nosotros Vayamos a recibir En esta variable Van a ser Divididas entre 3600 Y a partir de eso Vamos a obtener Lo que sería La hora Y luego Para obtener El minuto Primero necesitamos Realizar Y sacar El residuo De lo que sería El tiempo Vamos a sacar El residuo Del tiempo Para obtener Los minutos Y para obtener El residuo Vamos a poner Que nuestro tiempo Hace igual a Módulo Ya saben Para sacar El residuo El tiempo Con la hora Con eso Ya haríamos El residuo Y a partir de eso Si podemos Allar lo que serían Los minutos Los minutos Los vamos a Allar a partir De el tiempo Entre Minuto Minuto Acá es Minuto Entre minuto Que ya vendría A ser Lo que sería 60 segundos A partir de eso Si podemos Obtener Lo que serían Los minutos Y ya para finalizar Simplemente Tendríamos que Obtener Los segundos Y esto se obtiene A partir del residuo Del tiempo Con el minuto Así que vamos a poner Segundo Va a ser igual A módulo El tiempo Coma Minuto Minuto Y con eso Simplemente Ya estaríamos Terminando Lo que sería El proceso Y la salida Sería Simplemente Mostrar Vamos a poner Sl Horas Punto Text Va a ser igual A string Ya saben Tenemos que Convertirlo Y entre paréntesis H Vamos a copiar Esto tres veces Acá lo tenemos Tres veces El segundo Sería Los segundos O los minutos Mejor dicho Minutos Va a ser igual A la variable M Con eso Obtenemos Los minutos Y para finalizar Los segundos Segundos Va a ser igual La variable S Y con eso Ya hemos terminado Lo que sería Esta conversión De segundos A horas Minutos Y segundos Así que vamos a probarlo Y vamos a ver Que tal Vamos a ejecutar El programa Le vamos a dar Room Preview Y para ser Un ejemplo Y para ser Más precisos Vamos a poner Tres mil Seiscientos segundos Tres mil Seiscientos segundos Tendría a ser una hora Con cero cero ¿Verdad? Vamos a calcular Es una hora Con cero 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 Y si nosotros Le pondríamos Tres mil Setecientos Como pueden ver Lo que tendría que aumentar Sería los minutos Vamos a poner Tres mil Setecientos Y vamos a ver Que tres mil Setecientos segundos Representar una hora Vendría a ser una hora Y un minuto Con cuarenta segundos Así podríamos poner Para cualquier valor Por ejemplo Ponemos cuatro mil Calculamos Y vendría a ser una hora Con seis minutos En este caso Vamos a poner Seis mil ochocientos Y vamos a ver Que son una hora Con cincuenta y tres Minutos Con veinte segundos Y esa es la manera En la cual nosotros Podríamos convertir Lo que serían Los segundos En minutos Horas Y segundos Como pueden ver Esto más que todo Es lo que sería La estructura secuencial Una línea de código Seguía de otra Y otra Y otra Hasta finalizar Mostrar el resultado ¿No? En este caso Esto vendría a ser Lo que sería La estructura secuencial Una línea Seguida de otra ¿No? Bueno chicos Eso sería el capítulo Del día de hoy Un saludo a todos Espero que estén de lo mejor Nos vemos en un siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!